Actualización informativa tiene que ver con uno de los volcanes activos en nuestro país. Le voy a dar lectura en este momento de manera literal al último boletín emitido por el Isibumi respecto al volcán Santiago y su actividad. Literalmente dice, debido a la presencia de precipitación en áreas del volcán Santiago, el observatorio del volcán Santiago y la estación sísmica registra el descenso de un lajar moderado por el río Nima 1, que es afluente del río Zamalá. Este lajar tiene unas dimensiones de 20 metros de ancho y una altura de 1.5 metros, arrastrando material volcánico con bloques de hasta 1 o 2 metros de diámetro. En la parte de enfrente arrastra troncos de árboles y sedimentos de las paredes de los cauces por donde avanza. Esta es información de último momento que ha emitido el Isibumi, específicamente a las 14 horas con 45 minutos respecto a la actividad del volcán Santiago y Estelajar, que definitivamente prende las alarmas en ese lugar. ¡Gracias!